El Dunate 365 será desde ahora la dirección provisoria del mercado modelo que por los próximos dos años albergará a 58 locatarios dedicados a la venta de artesanía y productos típicos de la Araucanía. Pese a que el recinto comenzó a funcionar en febrero, fue este mes en el que autoridades regionales y municipales cortaron la cinta para dar el vamos oficial a este proyecto que vino a responder ante la necesidad de mantener un espacio cultural. Ese que fue arrasado el año 2016 producto de un incendio que afectó directamente a sus trabajadores y emprendedores. Hoy esa pesadilla quedó atrás. Quisieron dar vuelta a la página, dicen estar contentos por este paso. Estoy sumamente contento, emocionado también por la acogida de la gente, la acogida de la autoridad, el apoyo que hemos tenido de distintos ángulos, todo eso lo ha tirado para arriba. Cuentra usted de un todo. Hay mantas, calcetines, madera, indios pícaros, hay trarigües, longuines y truchucas, tenemos todo para el público. Estamos súper contentos de volver a trabajar ya después de estar prácticamente casi nueve meses sin generar los recursos económicos para sustentar a la familia. Así que ya de febrero que estamos aquí, porque se le dio primero una marcha blanca, así que ahora ya oficialmente instalados para trabajar nuevamente y que la gente vuelva a comprar nuestros productos. A la ceremonia también asistió el presidente de la agrupación de artesanos, quien dio las gracias a todos aquellos que han colaborado con esta causa. Nosotros como agrupación de artesanos somos los mismos locatarios que estábamos en el mercado municipal. No hay ninguno que no sea del mercado municipal, por lo tanto los artesanos estamos entregando los mismos servicios, la misma mercadería y quizás muchas novedades más y también tenemos roticería, frutería, que es lo importante, pero somos los mismos locatarios del mercado, con la misma mística, con el mismo corazón, con el mismo deseo, la misma alegría que entregábamos en nuestro querido mercado. Bueno, estamos muy contentos porque en el día de hoy estamos inaugurando, aunque ya está funcionando hace algunos días. Estos 56 locatarios, ex locatarios del mercado municipal de Temuco, que hoy día pueden ofrecer sus productos en este espacio, que está frente al mercado, al antiguo mercado por la calle Aldunate. Así que muy contentos, esperamos que mucha gente nos visite y venga a comprar aquí sus productos, que son parte tradicional de lo que era el mercado antiguo. Por supuesto, Cercotec también ha estado trabajando con quienes lo perdieron todo, a través de una suma importante de recursos. Hoy día nos encontramos en una actividad importante, ¿cierto?, para las empresas que se vieron afectadas por el incendio conocido, ¿cierto?, incendio del mercado de Temuco y con todo lo que ello conlleva. Llevamos largos meses trabajando, aquí hoy día hay 56 empresas ubicadas de distintos rubros, incluso hay roticerías que han logrado obtener su resolución sanitaria, en fin, han pasado una serie de procesos que permiten hoy día estar mostrando, ¿cierto?, ya en sociedad, este mercado transitorio. No obstante, hay otras empresas que están ubicándose también fuera de este lugar, porque nosotros estamos trabajando con prácticamente 100 empresas, acompañando con estos recursos que se han colocado a través del gobierno regional y que superan la inversión de 800 millones de pesos. El jefe comunal llegará hasta Europa para visitar 22 mercados y así obtener nuevas ideas para el nuevo proyecto. Lo que ofrecen mercados a nivel de Europa y poder traer muchas ideas. Viajamos con los arquitectos, quienes van a estar también tomando nota de todos los aspectos y esperamos en diciembre, con participación ciudadana, ya tener un proyecto definitivo con la ingeniería de detalles de lo que se refiere al nuevo mercado municipal de Temuco. Y posteriormente, buscar los recursos, el financiamiento para que esto sea una realidad, lo hemos dicho con los locatarios, para eso estamos trabajando, ojalá. Fines del 19, principio del 2020, el nuevo mercado municipal, un ícono regional, nacional e internacional. Estamos participando activamente en reuniones juntamente con el alcalde y la municipalidad y todos los entes referentes hemos sido considerados constantemente lo que tiene que ver con el proyecto. Y la verdad es que, como el alcalde lo dice reiteradamente, los locatarios del mercado municipal que estaban presentes el 20 de abril en el mercado van a ser nuevamente ubicados en el nuevo mercado municipal. Para quienes quieran visitarlo, los artesanos estarán esperándolos de lunes a sábado en horario de 10 a 19 horas, en tanto el domingo estará abierto hasta las 16 horas. Artesanía en madera, lana, cuero y plata, quesos, ají, merquén, miel, frutos secos son solo algunos productos que vuelven a aparecer en el centro de la capital regional.